Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca ZT, el modelo es el V10 Vita. Formatear significa borrarlo completamente y dejarlo como nuevo. Con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y cuando presentamos que ya vaya a encender, soltamos el botón de encendido y rápidamente presionamos el botón de bajar volumen sin soltar. Así es de que intentemos. Presionamos encendido, soltamos encendido y presionamos el botón de bajar volumen sin soltar. Soltamos el botón. Nos lleva al menú oculto. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Y comenzará el formato. Listo. Ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Listo gente. Aquí ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo el botón de encendido. O bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionando la última opción Power Off. En mi caso yo lo voy a apagar. Listo gente. Cuando prendan su teléfono va a demorar en arrancar alrededor de 5 minutos. Sean pacientes. Esto es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Bueno gente. Si les fue de utilidad mi video tutorial. No olviden darle like al video. Asimismo les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.